Si, el abrazo con González Va a pitar sus instruis, mover a Boca Y ahora si, todos atentos para ver por Fox La coloca en profundidad para De Laza, le ganaron la espalda a Moril El centro de De Laza, solo para González ¡Gol! 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 Cortito el pase para González Vigil Chiroque, lo va a encarar a Clemente Rodríguez Lo dejó por el piso, ¡Foul! ¡De batalla! Clemente la pierde con Mosto, toca para González Vigil Se va González Vigil Lo marca Maydana Ganó González Vigil sin Foul, solo Mosto, 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 ¡Gol! ¡Gol! De Cienciano de Cusco, Perú Lo hizo Mosto Cienciano 2, Boca 0 Gran arranque de González Vigil Acaso llega el tercero aquí El centro, atrás, el remate ¡Gol! ¡Torres! ¡Gol! De Cienciano El gol El gol El gol Gracias.